Prestosos, prestoses, hoy nos desplazamos hasta el Concejo de Mieres, concretamente al Valle de Turón, y en él vamos a conocer el Cordal de Urbíes. ¡Seguirnos! Nuestro vehículo lo dejamos en el Puente Lallera, hay un espacio habilitado para ello, y justo nada más salir, nos encontramos un desvío a mano izquierda de una pista dura de hormigón, que es donde comienza nuestra ruta de hoy. ¡Vamos prestosos! Bueno, pues como no podía ser de otra manera, siempre que empezamos ruta prestosa, siempre empezamos subiendo, ¿cómo nos apañaremos? Para el comienzo, una durísima rampa de hormigón, pero somos duros, somos prestosos, ¡vamos! Llegamos a la primera población de hoy, Gieu, aquí a mano derecha, podréis disfrutar de un agua fresquita, en una fuente espectacular. Nosotros, el camino, lo vamos a coger a la izquierda, nos hidratamos y seguimos, ¡vamos! ¡Venga! Bueno, por fin ya en el Artuso, a 640 metros de altura, y por fin, estamos justo en la raya, prestosos de dejar el hormigón. Aquí giramos a la izquierda y acogemos el camino que tanto nos gusta. ¡Vámonos, prestosinos! Bueno, seguimos por este guapísimo camino que nos lleva al pueblo de San Justo. Sí es verdad que con la lluvia de estos últimos días hay algo de barro. Ya sabéis, lo mismo que decimos hidratarse montaña, venir preparados, traer unas botas, traer algo de abrigo, pero vayas donde vayas, mires donde vides, el espectáculo está asegurado. Seguimos nuestro camino al cordal. Prestosos, prestosos, estamos en la jungla. Que nadie nos vea, que nadie nos observe. Estamos en modo depredador, man. No me digáis que viendo el vídeo nos están entrando ganes de correr. Una ruta guapísima para los que sois amantes del trail, los que os gusta correr. Esta ruta a la sombra casi todo el tiempo. ¡Cómo mola! De hecho, yo voy a trotar un poquitín. Venga, con botas y a lo loco. Nos encontramos en San Justo, el pueblo más alto y más antiguo del Consejo de Mieres. Nos quedaría a la izquierda, donde además podríais visitar su ermita y la colegiata. Nosotros nos vamos en dirección a Urbíes para cerrar nuestra ruta y hacerla circular. ¡Vámonos! Con turón y figaredo, río turbio y vegadoto, y esta cuenca tan guapina, que vamos pa'l cogollo. ¡Qué guapo! Estamos en la campa Lesabelles y tenemos un mirador. Paisaje protegido de las cuencas mineras. Al fondo, el pueblo de Urbíes, que ahí es donde vamos a bajar. Si antes os comentábamos que era un circuito espectacular para los amantes del trail, no lo es menos para los amantes de la bicicleta, ya que por aquí también forma parte del anillo central de Asturias. Nos encontramos en la campa de Urbíes. Desde aquí ya bajaríamos directamente al pueblo. Pero qué lujo, ¿eh? Encontrarnos con estas amigas. Son las únicas personas, aunque sean de cuatro patas, que nos encontramos en el día de hoy. No me digáis que no son molonas. Bueno, prestosos, si primero os comentábamos que era un sitio espectacular, tanto para correr como para poder andar en bicicleta, aquí tenemos un valiente en ella. ¡Ánimo, campeón! Bueno, prestosos, prestosas, nos encontramos en el pueblo de Urbíes. Desde aquí a la derecha, por el sendero que ya nos mete otra vez al monte y nos baja a la carretera, en un kilómetro y medio aproximadamente, ya tendríamos nuestro vehículo. Nosotros vamos a despedir aquí la ruta de hoy. ¿Por qué? Pues porque está el Chigre, aquí al lado. Esperamos que os haya gustado nuestro programa de hoy. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. ¡Nos seguimos viendo! ¡Huaca!